Humberto Claudio ahí tomándose Contacto con seus pupilos Vamos a ver, aunque nos separa este partido Aquí por 1090 minutos, Liga Nacional Xubenil Y ante un Real Oviedo Colocando en cuarta posición, los dos equipos venían de perder Catruin, Abegondo, Codeportivo Los equipos Morriño Un 2 en Oviedo Ante otros dos clásicos de la zona Por Racing de Santander Que tiro A Piques Dentra lo primero, tanto de Porriño Bonito lanzamento dentro de esa banda Esquerda, parecía que iba a salir por línea de Banda, pero recuperó Cuidado que trae perigo, levase a despuela Revóltase para atrás, a dorsal número 5 Que perigo traía Ahora Edu Capitán, subius arriba Ataque, y a Piques Estivo de facer una maniobra excepcional Levando a despuela por atrás Décimo Terceiro La clasificación Contra este equipo cuarto Que viste De Naranja Y luego lo que comentas Nos la jugamos a la salida de Ibra Cambiamos un poco la idea Jugamos más replegados Buscando su velocidad Y bueno, pues nos salió bien Con la roja sufrimos Pero luego El equipo Por ejemplo Entrando hizo cambios Y hacer todos los cambios Y salimos Pero Era una victoria muy difícil ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!